El duelo Querétaro vs Pumas es parte de la doble cartelera que se vivirá el viernes 26 de abril, donde en juego estará una mejor posición para el torneo play-in y quizá un boleto directo a Liguilla de la Liga MX. Querétaro y Pumas llegan en momentos diferentes a este partido, pues los Gallos Blancos sufrieron una dolorosa derrota ante Chivas, mientras que los de la UNAM derrotaron a la América. Este partido Querétaro vs Pumas será prácticamente un partido de Liguilla, pues el ganador estará asegurando su boleto a la postemporada, mientras que el perdedor incluso hasta podría quedarse sin nada. Pumas ocupa el noveno lugar de la tabla general con 26 puntos, mientras que Querétaro es décimo con 23 unidades. Los Gallos Blancos son los más necesitados, y es que si el cuadro de Querétaro no gana el partido, corre el riesgo de que Pumas le quite el último boleto para el play-in, siempre y cuando la fiera derrota a la FC Juárez. Para Pumas el escenario es distinto, pues buscan la victoria para tratar de buscar un lugar directo a Liguilla, aunque para eso necesitan de al menos otros 2 o 3 resultados. La victoria para el equipo de la UNAM también es vital para subir a escalones y asegurar el partido de play-in en el Estadio Olímpico Universitario, donde se hacen muy fuertes. Caicedo es prudente a la hora de hablar de la clasificación. Además, el futbolista cafetero reconoce que no se deben confiar ante cualquier rival en esta altura del torneo. Primero estamos concentrados en la liga, Querétaro es un buen equipo y tenemos que ir a su casa a hacer un buen papel, y luego pensamos en lo del otro torneo. Están las dos cosas, premios a equipos que no logran hacer los puntos, pero también lo hace más competitivo porque todos los equipos pelean por estar arriba y no en esa situación, expresó el colombiano. El mensaje de Caicedo para toda la afición universitaria El mediocampista de Pumas le envió un mensaje a toda la afición previo al duelo ante Querétaro y se animó a platicar acerca de su cualidad fuera del campo, siempre con una sonrisa en el rostro ante la adversidad. Creo que este equipo no se pone techo, este equipo trabaja día a día para lograr grandes cosas. El viernes tenemos otra final ante Querétaro, no sé, es mi forma de ser. Siempre quiero estar así, con una sonrisa, y es lo lindo. Uno sonreír, vivir el día a día y mi forma de ser desde siempre. Nunca vas a ver un Caicedo mal encarado, y si lo ves, algo pasa, sentenció Caicedo. De ganar en la corregidora, Pumas podría meterse de manera directa a la liguilla de clausura 2024. Leo Suárez sin duda es uno de ellos. El jugador argentino recién llegado a Pumas hizo un partidazo el domingo frente al América. Parece ser que está muy feliz con su nuevo equipo después de haber sido despreciado por las águilas. Además, el jugador ha dejado muy claro el compromiso que tiene con Pumas, demostrándolo dentro y fuera de la cancha. En el entrenamiento en la cantera, en la preparación para su encuentro frente a Querétaro, se le pudo ver con unos botines muy particulares, los cuales muestran su amor por el club, a muy escaso tiempo de haber llegado. No cabe duda que el jugador que viene de Guapa le ha gustado el ambiente universitario y se ha sentido cómodo en él. Y qué mejor que con una afición universitaria que desde su primer partido lo apoyó y empieza a ser querido tan rápidamente por esta. Vaya, eso es difícil de lograr, más aún llegando de un equipo que es archirrival de los Aurea Azules, el América. Estas señas de cariño hacia su nuevo equipo es un reflejo de lo que es Pumas en estos momentos. Compañerismo, arropamiento entre jugadores, trabajo duro, pero sobre todo el amor por la camiseta del azul y oro, las cuales son lo más que suficientes para lograr ese anhelado título de liga. Por eso se ha ganado el afecto de la afición felina. Llegó la más grande prueba de fuego. Cruz Azul se afuera a todas sus aspiraciones en el clausura 2024 en la jornada 17 y última del torneo frente al superlíder Toluca. Y es que el equipo comandado por Martín Anselmisi jugará el boleto directo a la liguilla. Pero eso no es todo, pues además la Martina aspira a finalizar la fase regular del torneo como superlíder, algo que no ocurría desde la conquista de la novena estrella bajo el mandato de Juan Reynoso. Tres años después, es una posibilidad. De esta manera Cruz Azul solo necesita dos resultados en la jornada 17 para volver a la cima de la tabla de posiciones del clausura 2024. Hay que recordar que al día de hoy es tercer lugar con 30 puntos, mientras que los dos líderes presuman 32. La realidad es que había muchas dudas a su alrededor debido a que no solo no había tenido experiencia en el título mexicano, sino que su juventud también era un factor a tener en cuenta. Sin embargo, justamente esas características fueron las que le permitieron a Anselmi innovar completamente en la máquina. En la siguiente jornada frente a Toluca, el club tendrá la oportunidad de sellar su clasificación en la liguilla de manera directa, algo que no pasaba desde la novena. Ante este gran presente que está atravesando, en varias oportunidades ocurrió que Anselmi fue vinculado con equipos de Brasil. En esta ocasión, un aficionado de Corinthians lo pidió con mucha euforia para reemplazar a Antonio Oliveira, quien se encuentra en la cuerda floja. El Timao viene de una dura derrota frente a Argentinos Juniors por Copa Sudamericana y su actualidad no es nada buena. Es evidente que Brasil resulta una potencia en el continente, porque además de contar con un poderío económico importante, también cuentan con una competencia muy atractiva. Aún así, Cruz Azul tiene bastante blindado a Martín Anselmi y sería muy complicado que el argentino salga en el corto plazo. Asimismo, el técnico y su cuerpo técnico están muy implicados en el proyecto de Iván Alonso. Pumas se enfrentó a Pumas en la jornada 16 y las acciones siguen dando de quebrar, pero no solo por lo que ambos acérrimos rivales de Cruz Azul hicieron en la cancha, sino por lo que hizo también la afición en las gradas y que llamó la atención del entorno cementero. Y es que los aficionados del equipo universitario presumieron un mosaico sobre una de las gradas del Estadio Olímpico Universitario para tratar de intimidar a las águilas. No obstante, se trató de la copia de un diseño que ya había lucido la sangre azul en el Estadio Azul. Los seguidores auriazules formaron el escudo de Pumas y alrededor una especie de rayos, como si se tratara de destellos. No obstante, la misma idea ya había sido desplegada por la afición de Cruz Azul 11 años atrás, también en un partido contra América. La realidad es que el ex Cruz Azul tuvo un crecimiento impresionante en su juego, y es por eso que llamó la atención de instituciones importantes. A diferencia de los últimos mercados, Feyenoord ya había tomado la decisión de vender al mexicano, debido a que tienen una necesidad económica que saciar. Por lo tanto, el conjunto nirlandés pretende recibir alrededor de 30 millones de euros a cambio de la salida del chequito. A raíz de esta situación, equipos como el Arsenal o Juventus mostraron un interés muy firme por contratarlo en verano. Aunque el Atlético Madrid también habría parecido como una opción, Diego Simeón no estaría del todo convencido de contratarlo. No obstante, Fabricio Romano informó que Arne Slott es el elegido para convertirse en el sucesor de Jurgen Klopp en el Liverpool. La institución inglesa no solo se encuentra en contactos con el entrenador, sino también con el Feyenoord para establecer una compensación por terminar el vínculo de su técnico ante ese tiempo. Está claro que esta posibilidad abre una puerta muy interesante para un Jiménez que le ha demostrado al entrenador nirlandés Walia. Asimismo, el cuadro de Anfield estaría en la búsqueda de un centro delantero al contar solamente con Darwin Núñez para ese puesto. A pesar de que Diego Jota o Cody Gakpo también pueden cumplir el rol del 9, se han destacado más en otras posiciones. Por lo tanto, en caso de que Slott termine llegando a Liverpool, a Santi se le abriría un camino más que importante. ¿Por qué Nacho Rivero no fue sancionado? La realidad es que el capitán cementero no habría insultado al silbante Luis Enrique Santander ni a nadie de su cuerpo arbitral. Así lo reveló el francotirador en su columna del diario Record, pues la única queja del uruguayo habría sido ante los micrófonos de la prensa. Rivero no lanzó consignas contra los silbantes, y aunque así se lo declararon varios presentes investidores a Televisa, Spian y Fox, que fueron los medios que lo reportaron, ya no quisieron aclarar el tema en sus espacios. Pero para eso está tu franco de confianza. Nacho no gritó, solo se quejó en los micrófonos, pero no pasó de ahí, explicó el columnista. ¿Qué dijo Nacho Rivero del penal que no se marcó? Todo el mundo lo vio, hay dos jugadas claras contra Rodri que dentro del campo se ven como penal, pero más que decirles que las vayan a mirar, no podemos hacer. Si el juez y el VAR decidieron que no, así fue y ya está. Fue la declaración de Nacho Rivero al finalizar el partido de Cruz Azul ante Atlas en el Estadio Azul. El pelado es uno de los entrenadores más exitosos en la historia del club deportivo Guadalajara al llegar a siete finales y ganar cinco en un lapso de dos años y ocho meses, por lo que se ganó el cariño de toda la afición rojiblanca. Sin embargo, el exjugador del chimerío Miguel Ponce reveló que durante la Conca Champions 2018 sí hubo un problema serio entre Matías Almeida y Amangui Vergara, el cual desencadenó la destitución del entrenador argentino pese a su legado ganador. Matías nos defendía mucho, estaba muy de nuestra parte y eso no le gustaba a la gente de arriba. Si nos decía muchachos digan esto, además pasó que se ponía en la playera para exigirlo del pago del doble campeonato. Hubo muchos roces. En un partido de Conca Champions por allá hubo una bronca entre el patrón y él. Eran muchas cosas, se desgastó la relación, obviamente ni el patrón estaba a gusto ni él tampoco. Y al final decidieron limpiarlo. Para mí lo hubieran dejado para el Mundial de Clubes y mejor después que lo despidan, explicó el Pocho en entrevista con David Medrano. El Guadalajara busca afianzarse en la zona de clasificación directa a la línea, por lo que necesita quedarse con el clásico tapatío. A esto se le suma una serie de resultados que deben ayudar a los dirigidos por Fernando Gago para que vuelvan a quedarse con un lugar en la fiesta grande. Por otro lado, en las últimas horas el mediocampista de Chivas comenzó una dinámica en las redes sociales con Chicharito Hernández. Miren tu teclado, entre la G y la K. Publicaron junto a una foto del atacante, por lo que muchos aficionados comenzaron a criticar al encargado de redes por subirse a esta tendencia. Sin embargo, ante esto muchos fanáticos de Guadalajara comenzaron a pedir uno de los refuerzos que todo el mundo quiere ver de Valle. Irving Lozano. H de Irving Lozano, haz lo posible Chivas, comentó un usuario. Y otro agregó, Irving Lozano y Johan Vásquez. Paunovic reaparece en Estados Unidos y parece que ya encontró equipo. De acuerdo a información de Azteca Deportes, un usuario en redes sociales publicó una imagen con Belko Paunovic en un parque de Chicago, en el estadio de Illinois. Donde la aparente conversación con el timonel sobre su futuro, informando que en México tuvo acercamientos con León y Santos Laguna, pero no llegaron a un acuerdo. No obstante, el diario portugués Ojo dio a conocer que el Braga tiene la mira a Paunovic para el futuro, aunque no se ha hecho nada oficial por el momento. Anteriormente se había mencionado al timón el serbio como una opción para el español de Barcelona. El entrenador campeón del mundo sub-20 con Serbia dirigió 44 partidos al club Guadalajara, con saldo de 21 victorias, 8 empates y 15 derrotas. En el primer torneo igualó el récord de 34 puntos en torneos cortos del rebaño sagrado. Fue parte de lo que publicó el citado medio. El chiquete Orozco, rebaño sagrado, ha empezado a sonar como una de las posibilidades para cambiar de aires en el siguiente verano. Pero esto también motivado por la agencia de representación con la cuenta del defensa mexicano que es italiana y por lo tanto tiene una gran ventaja. De acuerdo al periodista David Medrano, chiquete tiene muchas posibilidades de cruzar el Atlético. No solo por su talento, sino también porque la dirigencia de Chivas comandada por Amaury Vergara siempre le da facilidades a sus jugadores para cumplir su sueño de militar en Europa. Los casos más concretos son los de José Juan Macías, Omar Bravo, Carlos Salcido por mencionar algunos. Por lo cual en cuanto haya una oferta formal por el canterano rojiblanco de 22 años, seguramente harán todo lo posible para que siga con su carrera en el extranjero. La empresa italiana de representación de jugadores le busca cómodo en el mercado europeo a Jesús Orozco Chiquete y en primera instancia hay dos equipos que se han mostrado interesados en el defensa de Chivas que puedan jugar como central o como lateral izquierdo. La gente del Guadalajara está enterada y han manifestado que están dispuestos a escuchar ofertas, fue lo que publicó el comunicador en el diario Record. En el clausura 2023, Belko Pueblovic decidió poner como lateral izquierdo a Jesús Orozco Chiquete y a Antonio Briseño en la saga de centrales junto al Tiva Sepúlveda. El resultado fue un aceptable subcampeonato y una renovación automática al experimentado central que tenía un pie y medio fuera de Verde Valle. Por otra parte, en la última semana se informó que Fernando Hierro buscaría vender al pollo Briseño. La idea del director deportivo es usar la buena prensa que tuvo por el campeonato de Athletic Bilbao. Se viene un recambio en el primer plantel, ¿quiénes se van a ir? No lo sé. Me decían que hay un jugador en este momento dentro de toda la algarabía que se vivió por el Atlético y el fenómeno que fue el pollo Briseño. Dicen que es el momento terminando el campeonato de decirle aquí está el pollo al mejor postor, expresó Alejandro Ramírez por TV Azteca. Por este motivo Chivas podría no vender a pollo Briseño. Y agregó, a Fernando Gago le gustan jugadores con este temperamento, líderes, pero necesita elementos que tengan buena salida, que tengan buen pie y es donde está flaqueando. Si hay una buena propuesta, Guadalajara no está cerrado. Una vez culminado el clásico capitalino, Leo Suárez respondió a las preguntas de si se arrepentía de haber festejado el gol a la América. Y aunque reconoció que se siente agradecido con el conjunto azul crema por todo lo que vive en el club, lo cierto es que ahora se debe a otros colores. ¿Qué dijo Leo Suárez sobre su festejo? Leo Suárez compareció ante los micrófonos de TUDN y contestó a las preguntas sobre su festejo ante la América. El argentino reconoció que se siente muy feliz por haber sido protagonista en el clásico capitalino, especialmente por la alegría que le dio a la afición auriazul. Siempre es especial meter goles en todos los partidos y que más lindo que en un clásico. Ya tuve la suerte de hacer otros clásicos, esto es inexplicable y estoy feliz por el triunfo que le dimos a la gente. Expresó Leo Suárez tras la victoria de Pumas sobre América. El granate cayó por 2 a 0 y quedó un paso del descenso en Italia. Sin embargo, hubo una jugada que resume perfectamente lo que ha sido la campaña de Paco Memo, quien esta vez no pudo hacer nada para evitar este triste desenlace de Salernitana en la máxima categoría del calcio. Fue en el tiempo de descuento cuando Rolando Mandragora sacó un potente remate que obligó la intervención de Guillermo Ochoa, quien evitó el gol con reflejos felinos. Sin embargo, el rebote le quedó al jugador italiano y asistió a Jonathan Iconé, quien puso el 2 a 0 definitivo. Salernitana quedó al borde del descenso después de esta derrota, pues se ubica en el fondo de la tabla de posiciones con 15 unidades. Una victoria del Udinese sería suficiente para mandar al equipo de Guillermo Ochoa a la división de plata, por lo que es cuestión de tiempo para que esto se produzca. El delantero mexicano restó importancia al festejo del mediocampista argentino, pues considera que es parte del juego. Sin embargo, Henry Martín confiesa que evidentemente al equipo le duele la derrota, pues impide que el equipo siga en el camino de asegurar el liderato. Yo también festejo los goles, es fútbol. Le aplaudimos a Leo, se cambió de equipo y está haciendo las cosas bien. Nos mete un gol que es el de la victoria y se lo merece. Nos duele, sí, pero más allá que sea él, nos duele haber perdido. Expresó Henry Martín tras el partido. ¿Qué le dijo a Brian Rodríguez? Henry Martín aclaró el incidente que tuvo con Brian Rodríguez en el tramo final del Clásico Capitalino, cuando le reclamó por la expulsión que dejó al equipo en inferioridad numérica. El delantero aseguró que ya todo quedó resuelto con el rayo y la situación no trascendió en el vestidor, ni mucho menos. Nada, calentura del partido, estábamos buscando el empate, lo expulsan, me enojo totalmente. Tal vez no era el momento de decirlo, pero fue lo que me nació en ese momento. Ya hablé con él y está todo tranquilo, quedo ahí. Que no se especulen cosas que no son, el equipo está bien, explicó Henry. Puede sonar fácil decir que una de las claves para neutralizar al Club América es aislar a Diego Valdés, haciendo que el chileno esté el menor tiempo posible en contacto con la pelota, y esta fue una de las razones por las que el Club Universidad Nacional consiguió vencer a las Águilas, haciendo desaparecer al media punta chileno que después de su discreto partido no se tomó de la mejor manera haber salido de cambio. El juego del Club América está dominante gracias a que un futbolista como Álvaro Fidalgo puede mover los hilos en todo momento, pero justamente ante Pumas el español fue uno de los jugadores más perseguidos del encuentro al que le cometieron seis faltas, y aún así tuvo mucha incidencia en el juego, pero no a la altura de lo que nos tiene acostumbrados. La manera en que el América trató de encontrar la portería rival fue totalmente anulada por el gran juego individual que hicieron los defensas centrales del Club Universidad Nacional, que dominaron totalmente a Henry Martín, que aunque marcó de penal, el capitán de las Águilas también tuvo un partido bastante discreto y de poco contacto con la pelota. Las derrotas del Club América siempre serán exageradas por la opinión popular, y tras caer en el clásico capitalino nuevamente se está cuestionando el nivel de las Águilas y si realmente es un equipo tan bueno, que aunque lo es siempre se tratará de menospreciar lo hecho por la institución azul crema. El América se enfrentará al Club Pachuca en la ida de las semifinales de la Conca Champions 2024 y necesita ganar.